Simplificaremos. Primero vamos a aprovechar el hecho de que el 700 y el 600 terminan en cero, porque siempre que terminen en cero se pueden eliminar los ceros del final, así. Uno de arriba con uno de abajo, por acá también. Quedó 7 y quedó 6. ¿Ambos se podrán dividir entre un mismo número? No, ¿verdad? Por ejemplo, 6 se podría dividir entre 2 y 3, pero 7 entre ninguno, o sea, no se dividen entre un mismo número, por eso ahí nomás termina. 7 sextos. Ejemplos más diversos en las pantallas finales.